Tierra, te estás mirando, voy a quitar la casa. Voy a botar por él. Dale, dale, dale. Mario, aquí una risa con tremenda depresión. Dale. Cue un pasito, cue un pasito, dale. Anda, un pasillo nuevo, New Park aquí en Miami. Un pasillo nuevo, matarse pastorita. Aquí. Vájame. Aquí tiene a la nueva sensación de baile de Cuba. ¡Anda! Tremenda depresión que tiene. Le gusta el pueblo este. Mario, tremenda depresión. ¡Eh, mirá esto! Y lo único que tiene es un trago de boca. ¡Ay, yo! Y moviliza la gente. Ahí viene Yovanovsky. El sobrino Yovanovsky, el ruso. ¿No es la... ¿El plan? No, no, no. ¡Anda! Ahí es la... La princesa del Caribe. Uno que acaba de estar en este país. Ahí la tienen. Vean lo triste que está. ¡Ah! 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 ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo!